Hola a todos y todas, os traigo el TBR del mes de diciembre, o lo que es lo mismo, los libros que quiero estar leyendo durante este mes. Bueno, vais a ver que me he vuelto un poquito loca, porque creo que tengo como 30 libros, una cosa así, pero es que como en diciembre hay puentes, hay festivos, está la navidad, tengo muchas menos cosas que hacer, por así decirlo, de estudiar, pues he decidido ponerme bastantes libros. Bueno, por una parte, se me caen los libros, os voy a enseñar primero los libros que ya estoy leyendo, si no se me matan. A ver, tengo empezado 8 millones de dioses de David Begir, los que veis así con muchos posts y con marcapáginas, no os digo, se me ha matado un libro, ya está recogido. Como os decía, los que llevan muchos posts y se marca páginas son que estoy en lecturas conjuntas con ellos y bueno, de este libro llevo leídas, pues 80 páginas, llevo poquillas, este mes no lo terminaré, pero bueno. También estoy leyendo, ya no saqué la portada, la hija del relojero de Kate Morton, que llevo poquito, unas 150 páginas, una cuarta parte del libro sería más o menos. A ver, también tendría Cazadores de Sombras, de Sombras, Ciudad de Los Ángeles Caídos, que este llevo poquito, unas 70 páginas podéis ver. También estoy leyendo, también estoy leyendo, Héroes de Cobre, de Marta Álvarez de Guazel Serón, que llevo 160 páginas. También estoy con el Testamento de Judas, de Daniel Esma, que llevo un poquito más, 212 páginas, sería un tercio del libro. También, una corte de aras y ruinas, de Sara J. Más, que a ver si lo acabo este mes, porque se lo quiero dejar a una amiga, que sé que está deseando leerlo. De este llevo, 332 páginas, pues más o menos la mitad del libro. También tengo La caza del nigromante, La horda del diablo, de Antonio Martín Morales. Este me imagino que sí, que lo acabo ahora en diciembre. Llevo 266 páginas, 2 tercios del libro. Y también estoy leyendo El Rojo, de Carlos Sisi, que llevo, pues 142 páginas, una cuarta parte del libro. Y luego, en Lecturas Conjuntas, este mes, empiezo El Día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. También voy a empezar El Sabor de tus heridas, de Victoria Álvarez, que es el tercero de la saga de Dreaming Spires. También de Babelio, voy a leer La moneda 11 de septiembre, de Francisco Aguilera. Y también de lectura conjunta, como lo tengo envuelto, Cuentos de Navidad, de Charles Dickens. Y luego ya por mi cuenta, como veis, aquí creo que hay unos 10-12 libros, por mi cuenta, voy a leer Los ojos del dragón, de Stephen King. Que quiero empezar a leer un libro cada mes de Stephen King, para ver si dentro de 25 años logro ponerme al día. También de la biblioteca, que saqué el tomo 1 y 2 de Cuentos Macabros, de John Alain Poe, que los saqué, como os digo, de la biblioteca y les tenía muchas ganas. A ver. También, Mientras escribo, de Stephen King, este me lo regalaron para el cumpleaños y le tengo bastantes ganas. Luego, un libro que llevo a mis estanterías como dos o tres años, y quiero leérmelo ya, y además lo tengo dedicado por la autora, es Sonarás bajo las aguas, de Rosa Valle. A ver. Dos de Pesadillas que tengo, por una parte este, que es Legreso a Orlorlandia, y este otro, que es Edición Especial 1, de Historias de Pesadillas. También quiero leerme dos de Algar Editorial, Sombras en la Noche de San Juan, de María Menéndez Ponte, y El Infierno de Marta, de Pascual Alaponte. También, Monstres, el tomo 1, un cómic novela gráfica, que me han hablado muy muy bien de él. Luego también, en base a avanzar con sagas, quiero leerme la segunda parte de Versos, Canciones y Tocitos de Carne, de César Pérez Gellida, para ya ser año que viene a acabarme la trilogía. Y también, No estás sola, de Mary Jussgett, que es el tomo número 11, y ya salió el 12 en formato normal. También quería leerme la Iglesia y sus demonios, de Carmen Porter, con Prélogo de Javier Siena, aprovechando que es un libro finito, con imágenes y demás. Luego, hablando de libros finitos, Farahead 451, de Ray Bradbury, creo que tiene 175 páginas. También quiero leer Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales. Y luego, quiero acabar dos sagas, por una parte, Millennium, que es la chica que vivió dos veces, de Daivel Dagger Grant, de la colección Vestiglaso, que es el volumen número 6 y a último de la saga. Y también quiero acabar una trilogía, que es de La Balada del Norte, el tomo 3, de Alfonso Zapico, que ya acabaría otra trilogía. Y bueno, hasta aquí el TBR, si habéis llegado hasta aquí, me podéis llamar loca en los comentarios. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.